Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Qué día hoy, ¿eh? Oh, tremendo. Súper, súper caliente. Y lo vamos a tratar acá en A Dos Voces, ¿eh? El nuevo plan económico de Mauricio Macri. ¿Tendrá éxito? ¿Frenará el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación, los salarios, la tasa? ¿No tiene techo? En A Dos Voces, el nuevo plan de Macri. Macri formaba parte de la leyenda urbana hasta que apareció un testigo y dijo en el mausoleo de Néstor Kirchner había bolsos, ¿no es así, Sergio Farella? Sí, Ecar, así es. Vamos a mostrar el testimonio de un exfuncionario de Santa Cruz que refiere que había bolsos en el mausoleo de Néstor Kirchner. Es imperdible, ¿eh? No te lo podés perder porque a partir de acá, en más, se va a empezar a hablar muchísimo de este testimonio que trae Sergio Farella. Y además la interna en Cambiemos, ¿eh? La interna sobre Cristina Fernández de Kirchner, nada menos que dos pesos pesados. El ministro Garabano versus Elisa Carrió. ¿Tiene que ir presa o no, Cristina Fernández de Kirchner? Ese fue el debate y se están tirando absolutamente con todo. Esto, solo un poquito de todo lo que vamos a ver esta noche en A Dos Voces. Presentación y ya empezamos. Este presupuesto nació muerto. Creemos que el presupuesto enviado tiene coherencia. Soy una figura que genera fuerte rechazo en aquellos que quieren garantizar la impunidad de la nación. No puede ser nunca bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención. Y lo habíamos dicho, ¿no, Edgardo? Hasta ahora, leyenda urbana. Decían que habían visto que había bolsos con plata en el mausoleo de Néstor Kirchner. En el mausoleo de Néstor Kirchner, donde descansan los rectos del expresidente. Río Gallegos. Bueno, una versión. Están ahí, están abajo, lo construyeron. Hasta ahora era una leyenda urbana y, bueno, y mucha cosa poco creíble. Apareció Sergio Farella. Sergio Farella y un testimonio. ¿En dónde? ¿En qué juzgado? Es ante el juez federal Claudio Bonadio. Forma parte, justamente, Marcelo, de la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Hay un exfuncionario de la provincia de Santa Cruz que dice tener información y cuenta concretamente un episodio de lo que él le han contrado las fuerzas de la provincia de Santa Cruz. A ver, tiene que ver con el mausoleo de Néstor Kirchner, que está ahí, donde descansan los restos del expresidente. donde siempre se dijo que ahí se podría haber ocultado, que era un mausoleo demasiado grande. Cuando todavía no se sabía nada de los cuadernos centenos, ni los bolsos. Y además con todas las medidas de seguridad que tiene, toda esta área perimetral, cámaras de seguridad. Es decir, siempre fue como una fábula, ¿no? Pero, bueno, ahora viene un testigo. Ahora que hay un testigo que declaró ante Bonadio. ¿Y qué dijo? Bueno, dice, fíjate, vamos a mostrar la declaración. Y lo que dice este testigo es que sacaron bolsos. Habla de un episodio concreto cuando él era funcionario. Mirá, él es Danilo Adolfo Penisi. ¿Quién es Penisi? Bueno, trabajaba en obras civiles durante la intendencia de Aburto en el año 2003, luego en Vialidad Nacional. Y fíjate... Este es el documento que está en sede judicial. Está en sede judicial. Hasta ahora no conocido y lo vamos a dar a conocer. Exactamente, en el cuerpo 42 concretamente. Mirá lo que dice. Yo empecé a trabajar en el año 2000 en la Municipalidad de Río Gallegos como jefe de Departamento de Obras Civiles durante la intendencia de Martín Aburto. En el año 2003 me encomienda al Intendente, claro, está tras una reunión en el domicilio particular del entonces gobernador Néstor Kirchner, la construcción de la nueva sede de la Municipalidad de Río Gallegos. En esa reunión a la que fui citado al domicilio de Calle Maipú y Chile estaban presentes Rudy Ulloa, Lázaro Báez, Fabián Gutiérrez... El secretario. Secretario detenido hasta hace muy poco, arrepentió a la causa. El último arrepentido. Exactamente. Y Martín Báez, uno de los cuatro... A ver, esta es, de alguna manera, ¿quién soy? ¿Quién soy? Es la carta de presentación. Recordemos que para ese momento no se sabía quién era Lázaro Báez, Rudy Ulloa. Sí lo sabían los que vivían en Santa Cruz y los periodistas que... Que habían investigado, exactamente, pero se sabía muy poco. Y acá empieza un poco lo que conoce este testigo. Escuché que Néstor Kirchner le preguntó a Villafani, fue un intendente de ahí, de esa ciudad, si ya habían transportado las cajas del banco hipotecario que se encontraban en refacción. Y Llore, que es un colaborador, le contestó que sí. Hace referencia al traslado de las cajas de seguridad famosas del banco. Que después habría utilizado Néstor Kirchner en su domicilio. En su domicilio, exactamente. Y sigue este testigo. Esas cajas fuertes terminaron en ese edificio que iba a ser la sede municipal, la nueva sede municipal, pero que terminó siendo el Casino Club de Río Gallegos, que es de Lázaro Báez, inaugurado en el año 2007 aproximadamente por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Cristóbal López y Claudio Villafani, quien era el intendente. Hay una foto de esa época cuando... Perdóname que te interrumpí. Sí, había una foto de esa época cuando se inaugura el casino, precisamente donde está Néstor, si no me equivoco, Néstor Cristina, con Cristóbal López. Exactamente. Y fíjate que sigue, Edgar. El proyecto de construcción de la sede municipal nunca se concretó a pesar de haberse invertido un montón de dinero. Porque lo que explica este testigo, que es algo que ahora, claro, con el avance de las causas se conoce mucho más, es que todas las obras, todo se desviaba a favor de Lázaro Báez, con plata del Estado, con plata del Estado provincial. La taca no aporta demasiado. Demasiado. Empieza a hablar de la relación que había en el sur entre los Báez, entre los Kirchner, pero ahora viene el plato fuerte, ¿no? Lo que dice, mirá. Y esto lo dice, ¿eh? También referirme en lo que hace a esta investigación a lo ocurrido durante el allanamiento, da fecha, al mausoleo de Néstor Kirchner. El 11 o 12 de mayo del año 2013 aproximadamente, la policía provincial allanó el cementerio por una denuncia de droga cerca de las 19 y 30. Este allanamiento fue anterior a lo realizado por las fuerzas federales, es decir, que se adelantaron, y fue la excusa para sacar dinero que estaba en el mausoleo. O sea, a ver, acá este es el punto central de su declaración. La complicidad de las fuerzas locales, ¿no? Lo que hablábamos antes. Que se inventó como un operativo para evitar que entren las fuerzas federales. Exactamente. Fuerzas federales enviadas por la justicia de acá, de Comodoro Pien, en el marco de alguna investigación. Y según este testimonio, fue eso utilizado para sacar el dinero del mausoleo. Exactamente. Y mirá cómo lo dice, Marcelo. Aprovecharon que sabían del allanamiento que vendría desde Buenos Aires para retirar los bolsos que allí se escondían. Ese dinero, y da nombres, lo sacó Rudy Ulloa, investigado en la causa de los cuadernos. Fabián Gutiérrez, también estuvo detenido. Y otras seis o siete personas más en camionetas y lo repartieron, dice además el lugar donde se guardaron, en la Casa de Gobierno y el Casino Club de Río Gallegos, que es, como se sabe públicamente, de Lázaro Báez. Y aclara, dando a conocer la fuente, esto lo supe por gente que revista en las filas de la Policía Provincial, tengo entendido que eran arriba de 40 bolsos, y que eso lo manejó Máximo Kirchner, que hasta el momento no está investigado la causa de los cuadernos, lo introduce este testigo, y Rudy Ulloa. Y además cuenta... Era Rudy Ulloa, era como un secretario, era el chofer. Era el chofer que se convirtió en un empresario mediático allá del sur. Ese mismo día, agrega el testigo, a las 21 y 30 horas, arribó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Tango 01 desde Buenos Aires, supongo que para revisar el traslado del dinero. Sergio, a ver, Gutiérrez, Fabián Gutiérrez es arrepentido. Fabián Gutiérrez es arrepentido. O sea, que podría aportar datos de esto que está diciendo... Sí, claro, hasta el momento Fabián Gutiérrez dio datos precisos, que él veía que los bolsos los trasladaba Daniel Muñoz, y lo que dice, que era el comentario de los colaboradores, es que ahí era el dinero de la recaudación. Él nunca lo vio el dinero, pero dice que Néstor lo llevaba una zona inaccesible. Siempre estaba la fábula urbana, que decían, bueno, en el mausoleo se guarda dinero, se guardan cosas. Obviamente es un tema muy delicado, es el lugar donde descansan los restos de Néstor Kirchner. Pero esto que, digamos, es súper primicia de Sergio a dos voces, nunca se habló concretamente. Era una leyenda urbana, como decía Edgardo, y acá, estos son los párrafos centrales de la declaración. Sí, mirá, te parece muy fuerte, lo volvemos a repetir lo que dice este testigo, como decías vos, nunca se había hablado del lugar, como si fuese una bóveda del mausoleo. Claro, esto va a meritar seguro que el juez Bonadio o el fiscal de Tornelli pidan alguna... Alguna medida de prueba, exactamente. Por lo pronto, los policías, porque qué es lo que dice en este testimonio, que esto fue dispuesto por la policía de la provincia, o sea que habría que ver quiénes fueron las autoridades de la policía de la provincia en ese momento e ir a buscarla para que den testimonio. Exactamente, fíjate, 11 o 12 de mayo del año 2013 se refiere este testigo, recordemos, no es un imputado, es un testigo, exfuncionario de la provincia de Santa Cruz, dice aproximadamente esa fecha, 11 o 12 de mayo, la policía provincial allanó el cementerio por una denuncia de droga, cerca de las 7 y media de la tarde. Este allanamiento fue anterior a lo realizado por las fuerzas federales y fue la excusa para sacar el dinero que estaba en el mausoleo de Néstor Kirchner. Aprovecharon que sabían del allanamiento que vendría desde Buenos Aires para retirar los bolsos que allí se escondían y además dice... O sea, se anticiparon a un allanamiento que no iban a poder manejar porque eran fuerzas federales, claro, exactamente, siendo gobernador, habiendo sido, mejor dicho, gobernador, Néstor Kirchner, luego presidente, podía tener un manejo mucho más directo con incluso las intendencias, las gobernaciones afines al kirchnerismo, ser fuerzas leales. Bueno, acá iban fuerzas federales. Y después habla de quiénes se habrían llevado los bolsos. A ver. Lo menciona. Mirá, Rudy huyó a este chofer que se convirtió en empresario imputado en la causa de los cuadros. Era el que quería comprar TLC, ¿no? Exactamente. Fabián Gutiérrez fue uno de los últimos detenidos. porque si Fabián Gutiérrez es... Imputado colaborador. ...colaborador, bien podría decir, sí, yo estuve ahí cuando sacaron los bolsos. Exactamente. Mirá, cada pista de Edgar que llega al juzgado se investiga. Hubo una infinidad de pistas que son llamadas al Ministerio de Seguridad. Son testimonios de, como en este caso, de Danilo Adolfo Penisi, que fue funcionario además en el área después de Vialidad de la provincia de Santa Cruz. Un área muy sensible por el manejo que tenía las aubades. Porque ahí va todo el dinero de las aubades. A ver, ese niño lo sacó Rudy y yo y Fabián Gutiérrez, Y otras seis o siete personas en camionetas y lo repartieron entre la Casa de Gobierno y el Casino Club de Río Gallegos. Es una obra que es de Lázaro Báez. Y luego, Clara, esto lo supe por gente que revista en las filas de la policía provincial. Tengo entendido, aclara, eran arriba de 40 bolsos y que eso lo manejó Máximo Kirchner y Rudy Ullo. Y además cuenta que ese mismo día a las nueve y media de la noche dice, arribó la presidenta Cristina Fernández en el Tango 01 desde Buenos Aires y él supone que fue para, claro, esta es una suposición distinta a esta última parte a lo que afirma. A lo que él afirma que supo. ¿Quién es? O sea, vamos a reiterar quién es esta persona porque, bueno, esto es exclusivo, no se conoce, lo estamos conociendo ahora. Esta es la declaración textual, es decir, mirá, se llama Danilo Adolfo Penisi, fue jefe del Departamento de Obras Civiles durante la Intendencia de Aburto en el año 2003 y luego trabajó en lo que es vialidad de la provincia de Santa Cruz. Por eso... Es santiagueño. Sí, ahora vive en la provincia de Santiago del Estero, pero lo cierto es que es un testigo que se presenta y dice, yo tengo conocimiento, tengo información y lo vuelca en una declaración ante el juez federal, Claudio Bonavio. Nació en el año 57, en la ciudad de Mendoza. Que tiene 59 años, ¿no? Exactamente. A ver, este señor Penisi declaró ante el juez Bonavio, o sea, esto está en la causa de los cuadernos. Sí, está incorporado, te digo, es una declaración de hace muy poquitos días, Bonavio estaba trabajando sobre todo en lo que tiene que ver con nuevos detenidos. Bueno, parte de la prueba, a ver, Gutiérrez, Gutiérrez fue detenido post de esta declaración, hay que ver si el juez la valoró como uno de los tantos elementos para detenerlo a Fabián Gutiérrez. Ahora, Bonavio, como juez federal que tiene esta causa, él bien puede hacer procedimientos en Río Gallegos, tomarle testimonio a la policía provincial, eso lo puede hacer. Sí, 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 claro, hay una nueva ley que permite irse más allá de tu jurisdicción e intervenir, incluso lo puede pedir por exhorto, lo que sucede es que hay que ver de quién se hace el testimonio, porque no da nombres de los policías, pero puede llegar a recabar información. hasta ahora que estaba esa leyenda urbana, nunca, hasta ahora, ningún juez, ni, digamos, intervino en los múltiples casos de corrupción, porque, bueno, ahora la causa de los autos se va a juicio oral, avanzó sobre lo que es la, digamos, la tumba de Néstor Kirchner, a pesar de que las versiones eran múltiples en Río Gallego, en Santa Cruz, y bueno, y acá era como una leyenda urbana. Ahora está este testimonio que primero Bonadio va a tener que como ratificar de que lo que dice está más o menos desierto, como para poder... Pruebas, ¿no? Lo va a tener que corroborar, es una prueba que le llega. El mausoleo de esto, recordemos, fue construido por el empresario Lázaro Báez, incluso hay una causa donde se investiga porque no está claro, porque hubo una sesión del terreno del municipio de Río Gallego, el sobreprecio, pero quien lo construye fue Lázaro Báez, él dice que porque era su amigo Néstor Kirchner y merecía una obra así. Bueno, hay que ver qué pasa ahora con esto, está hablando este testigo de una bóveda, concretamente 40 bolsos, es decir, estamos hablando de un tamaño importante de dinero, ¿no? Claro, que bueno, te acordás que Huberti habla también de muchos bolsos, de 20 valijas, ¿te acordás? El día de la muerte de Néstor Kirchner en el departamento ahí de Uruguay, estamos viendo la, bueno, ahí está la bóveda, ¿no? Pero vamos a ver precisamente el documento en sede judicial, la declaración, ¿no? También referirme en lo que hace a esta investigación, a lo que ocurrió durante el allanamiento al mausoleo de Néstor Kirchner el 11 o 12 de mayo de 2013 aproximadamente. La policía provincial allanó el cementerio por una denuncia de drogas cerca de las 19.30. Este allanamiento, dijo este señor, fue anterior al realizado por las fuerzas federales y fue la excusa para sacar dinero que estaba en el mausoleo. Aprovecharon, agregó, que sabían del allanamiento que vendría desde Buenos Aires para retirar los bolsos que allí se escondían, hace referencia a la policía de la provincia de Santa Cruz. Ese dinero lo sacó Rudy Ulloa, Fabián Gutiérrez y otros siete o seis o siete personas más en camionetas y lo repartieron entre la Casa de Gobierno y el Casino Club de Río Gallegos. Esto lo supe por gente que revista en las filas de la policía provincial. Tengo entendido, agregó también que eran arriba de 40 bolsos y que eso lo manejó Máximo Kirchner y Rudy Ulloa. Ese mismo día a las 21.30 horas arriba la presidenta Cristina Fernández en el Tango 01 desde Buenos Aires supongo, dice, que para supervisar el traslado del dinero. A ver, lo que está diciendo este testigo es entonces que iba a haber un allanamiento de las fuerzas federales que entonces si había dinero en el mausoleo evidentemente corría peligro y se descubra que eran fuerzas federales que si ven la presidenta era Cristina, ¿no? Exacto. Pero bueno, era orden de jueces federales que esto podrían descubrir y dar a conocer algo que no se quería descubrir que se inventó este operativo antidrogas o se anticipó la policía provincial y que a partir de ahí se utilizó ese momento para sacar el dice 40 voltos. A ver, es un testimonio que está en sede judicial creo que es una super primicia la estamos dando a conocer por supuesto digamos con todo respeto que requiere finalmente la tumba de un ex presidente de una persona que bueno que está siendo investigada pero que merece todo respeto al mundo por eso lo que estamos diciendo es que esto está en sede judicial que lo tiene Bonadio que lo tiene Stornelli lo tiene Rívolo exactamente está judicializado está en el expediente incluso es seguro que alguna medida de prueba se va a llevar adelante como te decía uno va leyendo el expediente y ve que con cada hecho nuevo que el juez incorpora lo trata de corroborar puede ser con tareas de inteligencia puede ser a través de testigos de documentación bueno en fin son múltiples las formas en que lo puede hacer Sergio esto puede ir a parar parte de este testimonio si se empieza a comprobar puede ir a parar a otras causas que afectan a Cristina Kirchner o a la familia o al entorno de Cristina Kirchner si te digo se puede usar en todas las causas donde se investiga la relación de negocios entre los BAE y lo que es el matrimonio Kirchner sobre todo porque este testigo era funcionario trabajaba en área de vialidad y además dice muchas de las obras que se hacían las pagaba el Estado Provincial pero los materiales no se utilizaban para mejorar la ruta ni nada no se los daba a BAE es decir había un desvío de materiales con fondos públicos se le entregaba material a BAE acá estamos viendo la famosa imagen de Cristina con Lázaro BAE y creo que Máximo saliendo del mausoleo si es famosa si que se lo ve bueno la verdad se lo ve bastante alegre a pesar que sale un mausoleo cada uno maneja el tema de la muerte como le parece pero bueno es una imagen súper conocida y a partir de esta imagen que estamos viendo es que surgió toda esta leyenda urbana muchos se preguntaron por qué tan grande el mausoleo si ahí abajo no había como unas bóvedas para dejar dinero un lugar súper seguro porque dice quién va a ir a llanar un mausoleo donde está enterrado un ex presidente y ahora aparece este testimonio te quería preguntar Sergio la digamos lo tanto Bonadio como los fiscales le dan credibilidad a ver porque uno cuando apareció Centeno dice no esto es un invento pero después hubo un montón de empresarios que dijeron sí yo fui y le puse la tarasca y soborné o bueno algunos dibujaron que fueron aporte de campaña y apareció y se confirmó lo de Centeno pasó un segundo lugar esto parece también ciencia ficción pero qué valor le está dando bueno todavía el juez no hizo medida de prueba alguna como te decía fue hace pocos días este testimonio pero va haciendo a medida que llega la información lo que uno ve en la causa es que ante cada nuevo dato que aparece una declaración lo hace se trata de corroborar incluso le precede a esta nueva prueba un anónimo que habla también del movimiento de bolsos en San Fernando y el juez lo que hizo es tareas de inteligencia es decir a través de la policía federal tratar de constatar algunos domicilios bueno a cada nombre a cada nombre por lo pronto se puede ir a buscar a esas personas podrán negar todo pero hay algunas pistas bueno se le puede preguntar tranquilamente a Fabián Gutiérrez que hizo un acuerdo como imputado colaborador ha declarado dos veces una vez ante el fiscal Carlos Stornel y luego ante Bonadio pero tranquilamente se lo puede volver a citar es importante este testimonio porque es la primera vez hasta el momento habíamos mencionado el departamento de Cristina acá en calle Juncal el Calafate la casa de gobierno la Quinta Olivos donde iban a parar los bolsos pero nunca nunca nadie había mencionado este lugar como guardado de los bolsos con la recaudación ilegal y este es lo que dice recordemos que en cada bolso podría haber aproximadamente dos millones de dólares estamos hablando de una cifra de 80 millones de dólares si el testimonio este se corrobora hasta ahora digamos hay bolsos y testimonios de bolsos por todas partes la plata no aparece la plata no aparece lo corroboran quienes eran los estrechos colaboradores de Cristina el último fue Fabián Gutiérrez que otra vez sumado al testimonio que puede ser desinteresado del piloto del avión presidencial que ya había dicho viajan bolsos de la mano de Rudy Ulloa llenos él no sabía que había adentro pero cuando volvían volvían vacíos y era siempre el colaborador Rudy Ulloa perdón Daniel Muñoz el que los transportaba está bueno después vamos a hablar porque bueno con Federico Pinedo que es titular provisional del Senado si señor Pinedo se sorprende por estas cosas o ya no se sorprende de nada y después de que vimos a la persona que manejó durante 12 años las obras públicas de la Argentina con bolsos con 9 millones de dólares y una AK-47 con una monja después de eso nada sorprende demasiado pero bueno hay que verificar si estas cosas son reales o no claro porque digamos la leyenda como urbana estaba lo del tema del mausoleo de Néstor si la leyenda urbana que hay bolsos por todos lados pero bueno es un tema de la justicia ¿y usted cómo considera que la justicia está manejando todo esto? hay partes que se saben y partes que no se ve que tanto el juez como los fiscales están manejando la información pero me parece que se ha adelantado mucho la investigación desde el momento que hay gente que dice yo pagué coima y otros que dicen yo la recibí y otros que dicen yo la transporté y otros que dicen yo la cambié por euros y otros que dicen yo la mandé al exterior bueno hay como mucha evolución en todo eso ahora cuando el juez eleve la causa a juicio que es cuando termine la investigación preliminar esta que está haciendo y la tenga que juzgar los otros jueces los jueces del juicio ahí veremos cuál es toda la información Pinedo porque esto tiene que ver con bueno un debate que se planteó hoy dentro de Cambiemos entre Elisa Carrió y el Ministro de Justicia que queríamos no sé Marina estamos recordemos lo que pasó con Elisa Carrió así le hacemos la pregunta sí con Elisa Carrió y con Germán Garabano Marcelo porque es una respuesta de Elisa Carrió un comentario que hizo más temprano al respecto de la posibilidad de un desafuero incluso de una prisión preventiva pero vamos a escuchar lo que dijo Germán Garabano creo que nunca es bueno no puede ser nunca bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención por el hecho en sí y porque en principio uno tendería a pensar que no debería haber sospecha de que esta persona se fuge uno tendería a suponer que no debería haber elementos para pensar que esta persona va a entorpecer el accionar de la justicia al menos esa persona en sí o algo que se pueda remediar con la detención los fueros solo limitan o solo implican digamos que una persona no pueda ser arrestada y si en este caso uno debería elevarlo a juicio la verdad es que a priori no parece bueno el desafuero y la detención siendo que se pueden brindar explicaciones en el marco de juicio oral bien y la respuesta de Elisa Carrió que fue a las redes sociales para hablar de este tema muy fuerte escribió Lilita Carrió estos dichos de Garabano son una vergüenza para la república y la división de poderes puede estar emparentado también con la impunidad de Menem en la cámara de casación algo de lo que se habló hoy durante todo el día y remata Elisa Carrió si esto es así es pasible de juicio político escribió más tarde sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción Elisa Carrió en las redes sociales dejando expuesta esta diferencia dentro de Cambiemos entre Garabano y Elisa Carrió claro bueno está está esto que pasó hoy y está esto que nos está contando Sergio usted usted como como lo ve el tema de Cristina porque hay atrás de esto está el hecho de que el gobierno no quiere que Cristina vaya presa por una conveniencia electoral no el gobierno ni quiere ni deja de querer el gobierno tiene claro que este es un tema judicial y no un tema político yo entiendo que el kirchnerismo lo que trata de decir es esto es una persecución política en realidad no no hay una persecución basada en en el derecho sino que es simplemente una persecución del presidente Macri y esto es falso este motivo por el cual el gobierno lo que hace es tomar distancia de eso y los senadores y diputados de Cambiemos que somos los que tenemos que decidir en el caso de la expresidenta de los senadores tenemos que decidir que que corresponde hacer ante un pedido de la justicia ya tomamos posición ya dijimos este nosotros vamos a votar a favor de los desafueros que se pidan no contra Cristina Kirchner contra cualquier senador o contra cualquier diputado porque lo hicimos en conjunto con el bloque de diputados cuando el pedido del juez de que se dicte una prisión preventiva y y que se desafuere al 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 legislador sea confirmado por una cámara de apelaciones o sea estamos dando una garantía adicional a los legisladores diciéndoles no basta para nosotros que un juez lo pida sino que además vamos a esperar que la cámara de apelaciones lo confirme ahora si la cámara de apelaciones lo confirma o si el senador imputado no apela entonces ahí sí el bloque de camión va a votar a favor del desafío porque hay un pedido anterior que es en la investigación sobre el acuerdo con Irán ahí hay otro ese es un pedido que está pendiente de tratamiento se tiene que tratar antes del mes de noviembre porque vence el plazo para tratarlo de modo tal que nosotros vamos a pedir antes que se vence el plazo nosotros digo cambiemos que se trate que se discuta ahora un ratito seguimos con este tema bueno ya está Valenzuela está de Mendigura está Redrado está Bocio vamos a hablar también del tema económico a ver vamos a repasar porque esto digamos es un bombazo periodístico este testimonio que está en sede judicial reiteramos falta me imagino tomar una serie de pruebas pero esa leyenda urbana ya ha dejado de ser leyenda urbana porque una persona un ex funcionario de realidad que dice en el mausoleo de Néstor Kirchner escondieron 40 bolsos 40 bolsos y en un operativo que había aprovecharon minutos antes sacaron todo y lo escondieron en la casa de gobierno hay que ver que corrobora el juez pero un primer testimonio que dice que directamente en el mausoleo donde están los restos de Néstor Kirchner funcionaba como una bóveda eso es lo que concretamente y escondieron dinero y escondieron dinero exactamente bueno Sergio después vamos a seguir ampliando porque tenemos más de este tema así que nos metemos en el tema económico esta parte me encanta porque te hago preguntas te tomo examen a ver Marcelo bueno es el nuevo plan de Macri el acuerdo con el fondo monetario cambio de política monetaria política cambiaria el miércoles pasado estamos acá en medio de un dólar que no sabíamos a donde se iba hoy estamos en medio bueno a ver se terminó la corrida cambiaria mira hubo tres días buenos buenos en cuanto al dólar para decir que el dólar está controlado por lo menos tiene que pasar 10 días y además que te digo con una tasa de 70 porque la tasa crece todos los días con nuevos porque ya no le va quedó en el olvido no olvídate la letra de liquidez de leak digamos es prematuro decir es cierto que hubo tres días de tranquilidad con el dólar que bajó más del 8,6% pero decir terminó la corrida sería muy aventurado sobre todo que con tasa del 74 es una enormidad si el dólar se mantiene quieto y la tasa empieza a bajar ahí podríamos decir que la corrida igual fueron tres días que fue un gran alivio para el gobierno el gobierno lo considera como muy positivo bueno te cambio la pregunta y vamos a la inflación porque bueno vos lo habías adelantado aquí en a dos voces es el otro punto que la inflación de septiembre podría llegar hasta el 6 y el 7% viste ahí encuestadoras privadas que hablan del 7 yo la información que tengo es que el INDEC terminó septiembre domingo hace un informe son informes periódicos y este informe como reservado secreto o estimativo habla del 6% pero en el año a cuánto podría en el año si es 6 y octubre baja 4 después vamos a preguntar a Redrado estas son proyecciones del gobierno empieza a bajar noviembre baja 3 y diciembre baja 3 estamos en el 45 contra salario del 25 esa es la otra pregunta porque si el salario va a igualar la inflación se van a decir que no porque a ver quien te va a dar de Mendicure no creo que esté a favor de dar 44% o 45% de aumento da la impresión que los gremios que más van a poder alcanzar van a ubicarse entre el 30 al 34% si viste que hubo bueno el gremio bancario sacó el 32 si la sanidad en materia de laboratorios y droguería se alcanzó creo que alrededor del 33% y Moyano ya dijo que va a ir por un pedido bastante importante pero igual la respuesta a esta pregunta este año caída del salario creo que hasta ahora como una caída del 10% el salario es uno de los motivos de la recesión también no hay consumo interno esto a cuánto va a llegar la tasa de interés no se sabe porque el nuevo presidente del banco central y los Andrés y dice nosotros no fijamos la tasa la fija si los bancos lo que reclaman lo que quieren poner plata hasta ahora desde el lunes hasta ahora aumentó todos los días a 67 a 72 73 ayer hoy 74 ahora la suba tan alta de la tasa de interés afecta a la vida de todos nosotros y si a ver caída de consumo por salario tasa alta recesión está clarísimo bueno la última cuando se superará la crisis si sabés esto nos dedicamos a otra cosa a ver el gobierno dice que va a haber recesión por lo menos se está hablando hasta marzo porque después entra estadísticamente la cosecha que contra el trimestre de este año que fue muy bajo por la sequía pero acá el tema es el siguiente el campo va a andar mucho mejor y esperemos que no haya ningún problema climático tiene mucha más rentabilidad porque el dólar se devaluó un 100% eso suma mucho va a haber más dólar ahora esto no necesariamente va a generar puestos de trabajo porque el campo no es un generador de puestos de trabajo entonces se puede dar con un leve crecimiento del producto y un sector digamos urbano complicado si no mejora el salario no baja la tasa entonces el gobierno está apuntando a marzo porque además después tiene 6 meses para recuperarse para la elección muchos economistas dicen que el año próximo va a ser un año recesivo todo el año ¿cuántos le habrán preguntado en la intimidad a Martín Redrado y qué pasa con todo esto? ¿qué hago? ¿compro dólares o pongo un plazo fijo? se lo podemos preguntar acá dale, dale ¿qué hacemos? vamos para allá te invito a acercarte allá es la pregunta que le debe hacer en la calle todos los días ¿compro dólares? ¿los vendo? ¿pongo un plazo fijo? ¿qué va a pasar con las tasas? ¿qué le dice usted a los amigos en la intimidad? a los amigos uno siempre le dice que tengan una diversificación no poner todas las manzanas en una misma canasta es decir que no tengan solo pesos o solo siempre digo inviertan en la Argentina o inviertan en instrumentos si a la gente le gusta estar más dolarizada que estén en instrumentos que el gobierno provee en dólares por ejemplo letras del tesoro o distinto tipo de títulos siempre la intención es invertir en la Argentina pero bueno siempre hay que tener diversificación para no tener riesgos en algún tipo de inversión y el que no tiene manzanas en la Argentina ¿qué hace? bueno el que no tiene manzanas tiene que cubrirse de la inflación Edgardo que es el principal problema que tenemos todos los argentinos ¿no? por lo tanto bueno cuando cobras el sueldo lo importante es ir al supermercado sobre todo muchos supermercados mayoristas que hoy están muy con ventas en positivo caen los supermercados tradicionales aumenta las ventas en los supermercados mayoristas ¿por qué? porque tienen descuentos entonces poder aprovechar el salario sacarle el mayor jugo para poder bueno hacer las compras de todo el mes cuando se recibe el salario del marido de la señora y de esta manera protegerse de la inflación Edgardo ¿está bien lo que hizo el gobierno este plan del gobierno este nuevo plan que hizo con el fondo monetario y ya te está instrumentando? este plan es muy cortoplacista tiene un objetivo que es estabilizar el tipo de cambio a mi juicio muy riesgoso usted lo decía hace un instante hoy una pequeña empresa que tiene un cheque de un proveedor o de un cliente tiene que ir a un banco y lo descuenta al 100% si tiene suerte con lo cual no hay posibilidad de ninguna actividad productiva y la tasa de interés sigue subiendo pero además mire un detalle ya tres días de empezar a andar este programa que se basa en emisión cero es decir que no va a haber expansión de la cantidad de dinero hoy cuando uno mira la licitación de letras de liquidez que usted señalaba hace un instante bueno quedaron afuera 13.800 millones hoy el banco central fue expansivo no hubo más emisión cero se emitieron 13.800 millones ¿por qué? porque no pudo cubrir los vencimientos aún con una tasa del 74% con lo cual esto está mostrando las dificultades que tiene un programa que es claramente recesivo no veo en ningún lugar la palabra crecimiento y Argentina sale creciendo expandiendo las bases se puede o sea porque estamos en medio de una crisis además una crisis que ocurría a cambiar empezó en mayo duró 5 meses esto no sé habría que ver en la historia económica ¿no? tanto tiempo tuvimos muchas crisis pero eran intensas y ¿se puede crecer después de esto o hay que aferrarse agarrarse no sé en el medio del océano a un tablón y tratar de respirar un poco y zafarse? mire el gobierno siempre dice que se equivoca y corrige ojalá poco de andar de este programa que reitero es de muy corto plazo fíjese que en términos de emisión monetaria el programa dura hasta junio del año que viene dicen que va a haber emisión cero hasta junio del año que viene con lo cual fíjese lo que usted necesita ¿a eso le llama usted corto plazo? si lo llamo a los argentinos toda la vida sí pero primero hay que cumplirlo pero de alguna manera usted tiene que dar un horizonte por lo menos mes a mes digamos no puede haber inversión si usted no tiene un horizonte si usted no tiene un sendero por lo tanto lo que necesita es verdaderamente un programa de crecimiento que haya incentivos para que se produzca más puede haber incentivos impositivos por ejemplo si usted va a invertir que pueda tener deducciones de impuesto a las ganancias aún manteniendo el déficit cero usted al incremento tiene que premiarlo si tiene también hay que utilizar la banca pública Marcelo en este momento decíamos una pequeña y mediana empresa no puede soportar ese costo que está teniendo bueno la banca pública que tiene muchos recursos de empleados del estado que depositan ahí su plata y paga tasa de interés cero es decir el banco no tiene costo porque no le paga ninguna tasa al empleado público a depósitos judiciales por lo tanto tiene una masa de recursos muy importante que puede volcar a hacer líneas de descuento de cheques a tasas razonables o sea que se puede poner instrumentos sobre la mesa es de esperar que el gobierno se acostumbre o se dé cuenta más temprano que tarde o sea es un plan de corto plazo que tiene muchos riesgos el principal riesgo ¿cuál sería? el tema de la recesión la hiper recesión el riesgo principal que tiene este programa es que vayamos a una hiper recesión y que realmente tengamos por lo menos tres trimestres más por delante de crecimiento negativo y que sean solamente algunos sectores este programa como está es algunos sectores van a rebotar el año que viene usted mencionaba algunos como el agro le puedo agregar energía minería tecnologías de la información telecomunicaciones pero ahí no empieza y termina la Argentina entonces usted va a tener alguien que está en Neuquén y nos está mirando que le está yendo muy bien y alguien que está en Lomas de Zamora que le está yendo muy mal entonces la clave es tener un programa de crecimiento para todos los argentinos digamos y porque el gobierno dice la obra pública que comprometimos la vamos a hacer la obra pública de este año la otra Dios proveerá la otra queda afuera Edgardo digamos si usted mira el programa con el fondo monetario dice 0% de crecimiento de gasto de capital y usted sabe que el gobierno hizo una apuesta importante a los llamados programas público-privados PPP es decir que fueran privados los que hicieran rutas y demás que genera trabajo eso si pero los problemas de financiamiento que se creó la Argentina más el tema cuadernos que a mí me parece muy sano para el país pero en el corto plazo muchos bancos que iban a dar financiamiento ahora no lo están dando por lo tanto la expectativa de proyectos públicos privados también está en boxes Martín digamos entramos además digamos en octubre a un año de las elecciones menos porque en realidad en agosto el año próximo el tema electoral y como estén las encuestas va a influir en la posibilidad de mejorar la situación económica por ejemplo si Cristina tiene chance de ganar empeora todo si Macri tiene chance de ganar mejora todo si hay una tercera opción como porque muchos dicen que los consultores ya los economistas pasaron de moda vienen del exterior y dicen no no quiero hablar con alguien que sepa de proyecciones políticas porque mi decisión va a estar ahí mire cuando usted analiza todos los periodos preelectorales de la última década siempre que hay una elección importante los argentinos se dolarizan se cubren riesgos de dolarización está claro que si la opción es volver al pasado y el pasado significa cepo cambiario todo lo que vivimos del 2010 al 2015 seguramente va a haber más incertidumbre yo creo que la gente siempre quiere votar el futuro ojalá se debata en la elección siguiente es quién le provee un mejor futuro a la Argentina lo que pasa es que no hay demasiado misterio a ver si usted lo comparte porque está Cristina Macri y aparece un peronismo alternativo no hay otra cosa en este país vamos a ver qué pasa con ese peronismo alternativo bueno habrá que ver qué ideas se debaten ojalá que el gobierno no trate de jugar siempre a que Cristina es la alternativa es decir esta cosa fácil de decir estamos en el pasado versus el futuro obviamente todos queremos el futuro pero digamos que sea un futuro mejor para los argentinos hasta ahora esa estrategia electoral le ha funcionado en 2015 en 2017 yo espero que tengamos un debate superador y bueno modestamente en esta conversación lo que estamos tratando es de dar soluciones para ver cómo la Argentina se puede caminar lo que puede ser una buena estrategia electoral quizás es una mala política para de crecimiento por ejemplo sin duda y Argentina debe trazarse una avenida principal en donde pueda haber cambio de gobierno pero que no haya cambio de régimen es decir que todos los argentinos caminemos por la avenida 9 de Julio y no que algunos por 9 de Julio otros por Alén por Callao todos los que ganan después se creen son Gardel y dicen yo voy a refundar el país cambian todo no le dan boliche a nadie se sabe que la soberbia es uno de los peores enemigos de la condición humana o sea que siempre la modestia la humildad y por supuesto escuchar a quien puede tener ideas superadoras ¿qué pasó? digamos porque hasta abril venía hasta marzo lo de estadística estábamos creciendo el 3,5% ¿qué fue lo que pasó? hubo el gobierno dice tormenta problema de externo le echa la culpa a Turquía a Brasil a Trump ¿pasó eso o pasó un mal manejo de la política económica? fueron muchos errores autoinfligidos si usted mira usted mencionaba la política cambiaria ¿por qué llegamos a esto? porque se utilizó un instrumento o un enfoque desde el Banco Central de metas de inflación es decir de utilizar la tasa de interés para poder controlar las expectativas inflacionarias eso funciona en Suecia pero no funciona en Argentina donde todavía tenemos muchas distorsiones en nuestra economía entonces ¿qué pasó? Marcelo yo espero que terminemos con este error tremendo que hemos tenido en la economía argentina en la zona de política que es atrasar el tipo de cambio el dólar barato no es una solución es pan para hoy hambre para mañana se quiso resolver y terminamos en una corrida cambiaria y mi visión es que este equipo económico y que este equipo de gobierno estaba preparado para el viento a favor es decir para el ingreso de capitales financieros vino un viento en contra y fuimos en la primera de cambio al fondo monetario entonces usted me preguntaba al principio si la gente me pregunta por el dólar y demás cuando fuimos al fondo monetario la gente me preguntaba si estábamos en el 2001 si había que ir a sacar la plata de los bancos es decir no había y por supuesto la imagen del fondo reflejó eso pero además sin solución de continuidad usted lo decía hasta abril veníamos creciendo y más o menos parecía que íbamos saliendo en lugar de plantear un esquema superador vino un vientito de frente y terminamos en el fondo y arrugó el gobierno se asustó mire yo creo que no estaba preparado para la salida de capitales y cualquier ministro de economía presidente de banco central esté sentado en malasia esté sentado en la india en sudáfrica en ciudad de méxico en brasil el principal desafío que tiene es como administra el ingreso y la salida de capitales porque hoy los capitales se mueven en el mundo marcelo edgardo con una velocidad muchas veces ni interviene una persona porque hay algoritmos que funcionan en una computadora y que dicen si tal mercado llega a este valor vende o compra y ni siquiera interviene la persona humana con lo cual hay que tener esa agilidad para estar preparado para las épocas de vacas gordas y también para las épocas de vacas flacas y también desde el exterior mucha gente me decía ¿qué les pasó? ustedes eran la chica más linda del barrio de países emergentes eran los que se planteaban como más atractivos y de repente terminaron en el hospital estas dos cosas a mi juicio profundizaron la crisis redrado puede pasar que nos voy a hacer una cosa muy simple quien nos esté viendo sea dueño de una pyme claro y paga tasas altas o paga tarjeta de crédito o paga otras cuestiones con tasas muy altas y se puede estar preguntando pero ¿por qué no me dicen cómo va a ser este gobierno para bajar estas tasas super altas? mire lo que yo le diría a esa persona es que no tome deuda y que tenga mucho cuidado es decir no tome adelantos en cuenta corriente en el banco que quizás lamentablemente lo que el gobierno nos está planteando es achicar la economía por lo tanto si a mí me achican la cancha también tengo que achicar mi negocio entonces tengo que tener mucho cuidado a quien le doy crédito de quien recibo cheques a 30, 60, 90 días porque puedo tener riesgo bueno subió mucho el rechazo de cheques por eso mismo entonces hay que evaluar mucho Edgardo si yo le tengo que vender a usted si usted me da un cheque a 60, 90 días bueno yo a usted le creo pero digamos tiene que evaluar cada uno no tengo cheque a cada uno tengo que evaluar a quien le estoy prestando si sé si tiene respaldo si me va a responder porque una tasa de interés de esta magnitud puede hacer que bueno que mucha gente no pueda hacer frente a sus compromisos y por supuesto también a la familia y demás no use la tarjeta de crédito digo viva con lo que tiene y no viva crédito porque puede terminar pagando más pero no me dijo como va a ser el gobierno para bajarla el gobierno como puede primero lo que va a buscar Edgardo son dos cosas que usted tiene que mirar primero es si baja la inflación Marcelo decía diciembre yo también estimo que vamos a tener inflación alta si se estabiliza el tipo de cambio digo también es malo que el tipo de cambio baje tanto porque en algún momento va a subir y lo que los argentinos necesitamos es menos volatilidad pero una vez eso lo puede manejar el banco central o sea bueno ahora usted sabe que el fondo monetario tiene una visión muy que sea el propio mercado el que fija el nivel de tipo de cambio y que sea la oferta del sector privado que fija el tipo de cambio y usted sabe que en la Argentina algo que me ha tocado muchas amables o peleas profesionales con economistas del fondo los economistas del fondo no entienden que en la Argentina cuando el dólar sube la gente demanda más esto es contrario a lo que pasa en otros países en Brasil cuando sube el dólar nadie compra más dólares bueno pero no puede haber receta única entonces esto es lo que tenemos hoy esta receta del fondo monetario que pretende que esto sea absolutamente libre pero en la medida en que se pueda estabilizar el tipo de cambio Edgardo y que baje la inflación van a ir de a poco entiendo yo sería el camino natural ir bajando la tasa de interés pero usted me decía hace un instante tres meses en la Argentina yo le decía junio usted me decía eso es muy largo plazo diciembre en la Argentina para que bajen las tasas es muy largo plazo y por eso digo la banca pública debería estar jugando un rol mucho más activo de poder bajarle las tasas a los sectores productivos la última ¿controló la corrida el gobierno? como esta baja de estos días es prematuro tres días digamos esta batalla la va a poder ver si en tres, cuatro semanas usted me hizo la misma pregunta cuando Caputo asumió el Banco Central tratemos que no se repite bueno pero estaba sentado allí el tape lo puede decir y yo le dije vine por lo menos tres semanas de estabilidad bueno lo mismo digo ahora pero el verdadero test va a ser cuando bajen las tasas de interés hay que salir de este juego tasas de interés versus dólar pero por lo menos tres semanas y reitero que no sea tan volátil el tipo de cambio los argentinos necesitamos tranquilidad cambiaria bien Martín Redelado gracias gracias a ustedes bien y nos vamos a meter con Marina pero antes Marina si te parece mientras nosotros nos acomodamos en este nuevo estudio amplio porque está el tema de los créditos hipotecarios el año pasado hubo un gran boom estaba el tema de los UBA ahora con la inflación tan alta no sé Marina vos estuviste investigando en un ratito nada más todos los detalles a ver qué pasó con los créditos hipotecarios que siguen existiendo la pregunta es quién puede acceder y qué pasa con los que ya están embarcados en un crédito hipotecario en un ratito nada más bueno ya nos metemos Marcelo en el debate habíamos escuchado a Pinedo recién hablando de otra cuestión que tenía que ver con Cristina Kirchner Pinedo el gobierno logró que 18 provincias ya firmen el consenso fiscal la adenda el consenso fiscal ¿ya tienen asegurados los votos en las dos cámaras para el presupuesto? el gobierno lo que está proponiéndole a la Argentina y a nuestros colegas de la oposición es ver si podemos regalarle a los argentinos 10 años de estabilidad o los primeros 10 años de estabilidad y para eso lo que está proponiendo es lo que pensamos hacer en varios años dada el corte del crédito que tuvo la Argentina hacerlo muy rápidamente en el año que viene y llegar a un déficit cero en materia de gasto primario antes de pago de intereses quiere decir eso si logramos hacer eso en conjunto los argentinos no el gobierno el gobierno y la oposición los que actúen con responsabilidad si logramos hacer eso esa va a ser la plataforma para que la Argentina crezca porque me parece que es bastante claro ya que no hay ninguna posibilidad de tener un programa de crecimiento si no tenemos estabilidad económica seguro entonces me parece que lo que está pasando hoy es exactamente eso es el el banco central peleando para estabilizar el valor del dólar que es lo que la gente percibe como estabilidad esto se va a ver en en algunos días más una de las cosas que regaló dijo que comparto que pocas comparto pero esta sí comparto que hay que ver en los 15 días que vienen hay como un testeo hay como gente que especula y que quiere ver si el banco central cumple o no cumple si se dan cuenta que efectivamente cumple y si se genera confianza a partir del cumplimiento del banco central en los próximos 15 días de estabilidad de cambios que va a subir y bajar pero que se va a estabilizar en un valor razonable entonces a partir de ahí me parece que las expectativas se van a revertir notablemente está Diego Valenzuela intendente de 3 de febrero está Diego Bocio diputado nacional de bloques justicialistas José Ignacio de Mendigura en el Frente Renovador bueno vamos a abrir el debate Diego se aprueba el presupuesto cómo estás viendo esta situación por el gobierno la evaluación que hace es muy positiva estos 3 días a libro cerrado nosotros no vamos a aprobar nada me parece que sería una profunda responsabilidad irresponsabilidad por parte de la oposición que nosotros nosotros no nos sentemos a analizar con profundidad un presupuesto que debe debatirse firmemente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es un presupuesto que además tiene una particularidad lo presentaron el 15 de septiembre y hace pocos días presentaron una nueva política monetaria y la política monetaria influye en un montón de variables recién lo escuchábamos a Martín Redrado hablar de la tasa de interés y el impacto en las pymes el impacto en la producción el impacto en la industria el tipo de cambio que eligió el gobierno en términos del presupuesto es de 40 a 10 para el año que viene el presupuesto el año pasado duró 24 horas lo votó el Congreso de la Nación lo votó el Senado a las 24 horas cambiaron todas las variables no queremos que vuelva a ocurrir que un presupuesto dure 24 horas la Argentina necesita tener una oposición que sea responsable que sea criteriosa y hemos dado testimonios ahora bien como dijeron los gobernadores una cosa es defender los propios recursos de los gobernadores que lo hicieron y lo van a seguir haciendo y otra cosa es el debate que se tiene que dar en el Congreso de la Nación nosotros exigimos que venga el presidente del Banco Central que nos explique que nos explique las metas cambiarias la política monetaria y seguramente vamos a exigir con firmeza que si hay movimientos en el tipo de cambio evidentemente se cambien los parámetros del presupuesto el propio mensaje del presupuesto tiene un capítulo que pasa si se mueve el tipo de cambio bueno queremos aplicarlo yo creo que se vienen discusiones muy serias y muy firmes no creo que este presupuesto sea un presupuesto para darle un regalo a la gente tengo mayor de los respetos por Federico pero no creo que le estemos regalando nada a la gente estabilidad nada más estamos cada 20 minutos mirando cuánto vale el tipo de cambio desde el 24 de abril hay que dar estabilidad con lo cual si hay algo que falta en la Argentina es estabilidad certeza confianza no hay ni confianza interna ni confianza externa y esto lo vemos básicamente en el fracaso que significa ir al FMI algo que teníamos impensado creo que hasta el propio gobierno hace 6 meses atrás cambiamos de Diego Diego Valenzuela el conurbano gobernense parece ser el lugar donde todos testean cómo afecta la crisis porque es a ver la gente del interior no puede decir miren al interior también pero digamos el conurbano por la cantidad de gente de habitantes que hay y por las condiciones de pobreza es un lugar donde se refleja mucho la crisis si por supuesto por la densidad poblacional por la presencia de comercios de toda índole por las pymes especialmente en el conurbano cercano la pyme es parte de nuestra identidad y esta situación económica los preocupa el nivel de tasa de interés la caída en las ventas a la población en general que la pelea para salir adelante una mayor inflación le afecta el salario el salario real es una situación digamos que que es evidente no se puede negar genera angustia lo que yo observo es que se están tomando medidas y decisiones para revertir esta situación y volver a aquella Argentina que empezamos a transitar entre el 16 y el 17 donde mes a mes trimestre a trimestre veíamos con mucho esfuerzo y paso a paso mejoras veo un banco central decidido de una vez por todas a pelearle a la inflación veo una aceleración de los tiempos de la recuperación del equilibrio fiscal yo recuerdo lo veo al Vasco recuerdo mis tiempos de periodista cuando se hablaba de la época de Néstor Kirchner y Roberto Alabaña como un valor en los superávit gemelos y de golpe el kirchnerismo se olvidó de esto e hipotecó el futuro de la Argentina con déficit con maquinita negando la inflación y hoy el gobierno lo que está diciendo es vamos más rápido al equilibrio fiscal y como lo hacemos con diálogo en las instituciones con el presupuesto hablando con los gobernadores generando instrumentos de consenso para que eso ocurra y alejar el fantasma del default yo hoy hablaba con una persona de una empresa automotriz que tengo en 3 de febrero y me decía mira el primer cuatrimestre de este año fue el mejor de la historia de ventas y producción de autos el primer cuatrimestre de este año después nos pegó abril-mayo y hoy estamos discutiendo una sensación de urgencia y de problema económico septiembre es una baja para la industria automotriz 30-25% tenemos que trabajar entre todos para que el año que viene vuelva a ser ese paso a paso de recuperación económica del empleo y de menor inflación y de Menigure ¿es factible eso? digamos no, yo tengo una visión distinta primero creo que cuando uno está en una situación de estos debe despertar confianza creo que hoy el gobierno tiene un serio problema con la confianza en menos de 6 meses pasamos está todo resuelto lo peor ya pasó el presidente nos dijo vamos a ir al fondo pero preventivamente nunca vamos a usar lo que el fondo le vamos a pedir ahora fuimos corriendo a pedirle una ampliación etcétera etcétera entonces yo creo que además este nuevo proyecto que nos presenta el presidente del Banco Central ya la Argentina lo intentó no es nuevo y nos fue muy mal si para mí para ganar competitividad externa lo que tengo que hacer es licuar salario y matar el mercado interno no me suban no da resultado ustedes recién pusieron se paró la corrida cambiaria y hoy empezó la corrida de la caída de empresas tuvimos el problema de Canales tenemos el problema de Alpargatas tenemos el problema de La Campañola en la provincia de Santa Fe 400 empresas ¿por qué? porque suponer que la economía es una calculadora ¿se acuerdan? el plan econométrico aquel de Menem y Bungibor que metemos datos adentro apretamos enter y sale un plan económico no es así uno tiene que ver ¿por qué las empresas hoy pymes están acelerando el problema? porque venían mal pero había una esperanza le decíamos muchos creían porque lo habían batado y que lo peor había pasado ahora de golpe pasamos de decirle lo peor pasó viene una catástrofe lo que viene por delante es muy malo va a ser muy difícil la tasa del 70 ¿qué hace esa pyme que seguía luchando? paró hoy porque dice si mañana voy a estar peor y hoy tengo el INDEC mismo dijo se cayó al 50% la capacidad de la ociosa está en el 50% le siguen aumentando impuestos municipales impuestos provinciales la tarifa el combustible y ahora la tasa de interés entonces yo le pregunto al presidente del banco central ¿por qué cree que nosotros una tasa de esta naturaleza porque aparte dijo va a haber tasa alta mientras haga falta ¿entendemos lo que es una tasa del 70% para la cartera de cheques de una pyme? le sacamos el 10% de la facturación a ver Diego vamos a hacer una cosa vamos a hacer una brevicia pausa y digamos a ver si esto tiene solución o no tiene solución está Pinedo está Bocio está Diego Valenzuela hay bomba ¿eh? ¿sí? tenemos bombas dale no me asustes mira que puntual ahí estamos para Marina no es puntual bueno para Argentina para Cristina está bien para Cristina no y para este programa ni te cuento para este programa bueno la bomba de las 11 me parece que hoy ¿no la tenés vos? sí, sí a ver una bomba atención Ricardo Echegaray persona clave persona clave en el gobierno de Cristina persona clave para todos los hechos de corrupción rumbo al juicio oral y rumbo a esa isla el ex titular de la FIP el poderoso el que a ver que el que increíblemente el gobierno de Mauricio Macri pensó en dejarlo en la FIP pensó no sé la verdad que el tipo que cubrió todos los curros de todos los empresarios vinculados acá ¿no? y ahora se lo investiga sí por el tema una de las cosas ruta del dinero acá ¿no Sergio? sí Marcelo Elgardo exactamente lo pidió el fiscal Guillermo Marijuán que pidió directamente que vaya a juicio oral y público por haber encubierto las actividades de Lázaro Báez con la facturación Trucha su empresa Austral Construcciones recordemos que él había dispuesto el cierre de la dirección de Bahía Blanca es decir la que tenía el foco sobre las empresas de Lázaro Báez fue un escándalo exactamente fue en el año 2011 es decir ya pasó hace mucho tiempo bueno ahora se suma al juicio oral y público arranca ahora Lázaro Báez y recordemos que en esta misma causa fue indagada Cristina Kirchner es decir falta la figura de Cristina pero ya ahora Ricardo Chigaray a juicio bien muy bien seguimos en instantes con el debate está Pinedo de Mendigure en Bocio está Diego Valenzuela también pero hay un gran tema María sobre todo que pega a sectores medios y jóvenes que es el tema de los créditos de todo tipo tiene que ver con los créditos suba que tuvieron su furor y que fueron una gran alternativa para muchísima gente que ante el nuevo escenario de inflación por un lado y de devaluación por el otro hay otro panorama están circulando algunas no serían todavía asociaciones sino grupos que reclaman y hay algunos proyectos de ley circulando más allá de que todavía no se registran a nivel formal quiero decir y desde los bancos un problema demora a partir de los créditos hipotecarios pero la realidad es que hubo un aumento muy importante en los requisitos para poder acceder a un UBA una caída muy importante en la cantidad de gente que efectivamente se presenta al mercado inmobiliario a comprar y preocupación de los que se comprometieron en un crédito a 20 años a 30 años y que ven que la meta de inflación desapareció porque vos sabés la cosa curiosa que aquel que no está dice uy ya no puedo y el que está dice bueno por lo menos entré tengo el crédito es que ¿sabés qué pasa? Edgardo vos pensa que al haber habido este salto al darse el crédito en UBA de alguna manera para calificar a las propiedades que siguen en dólares y que quedaron en dólares y que no bajaron a partir de toda esta situación el sueldo que se está pidiendo para acceder hace básicamente que quien pueda acceder a un crédito hipotecario UBA sea quien no lo necesita tipo 95 mil pesos mínimo ingresos de ese tipo esos son los que se quedaron afuera y por otro lado la preocupación de los que sí entraron al crédito UBA algunos con una tasa del 3.5 otros ya llegando con una tasa al 8% y esto en los bancos que tenían mejor tasa ni hablar de los créditos privados empieza a haber una preocupación al respecto hablamos con distintos representantes para ver qué está pasando según en qué espacio hayas quedado al respecto del crédito UBA ¿Qué está pasando con las operaciones con crédito hipotecarios? Hoy prácticamente el mercado de crédito está paralizado pero no porque no haya créditos sino porque la calificación es mucho muy 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 importante porque si una vivienda hoy está a 4 millones de pesos y hasta hace muy poco estaba a 2 millones vos juntando dos salarios juntabas 36 mil pesos y accedías al crédito hoy a ese valor de vivienda por lo menos estás necesitando partir de un piso de 80 mil pesos en algunos casos 90 mil pesos por lo cual hoy podrían acceder al crédito UBA familias que en realidad no necesitan acceder al crédito UBA o sea que cayó la cantidad de gente que se presenta al mercado a buscar con un crédito hipotecario claramente cayó la demanda del crédito UBA básicamente por el nivel de volatilidad se vuelve una gran restricción el acceso al crédito no solamente cae porque los que lo tenían terminaron desistiendo sino que los que potencialmente los podrían sacar no le da el nivel de ingreso para acceder a este tipo de crédito ¿qué pasó con los que quedaron en el medio? los que calificaron antes de la devaluación el que no logró comprar y se movilizó la divisa como hasta ahora se fue a 40 39 42 esa persona quedó lamentablemente descalzada de la operación y en su mayoría las operaciones cayeron este va a ser el primer año donde el valor de la cuota va a crecer muy por encima del poder adquisitivo del salario para los que tomaron el crédito tiene que estar tranquilos porque si de su ingreso supera el 10% se activa la cláusula donde no se puede exceder y si no se estira la línea de tiempo en el orden hasta el 25% hay una cláusula en el cual si el valor de la cuota está por encima del 10% de tu salario claramente vos podés refinanciar este crédito obviamente vas a pagar más tasa durante un periodo y obviamente vas a tener un mayor costo entonces este año a dos años de inicio está sucediendo lo que quizás el que sacó crédito UBA pensaba que lo iba a pasar en algún momento en los 30 años tengamos en cuenta de que este crédito UBA todavía sigue estando disponible pero yo creo que en este contexto de alta volatilidad muchas familias están resignadas a seguir alquilando nuestro país bueno y atención porque esto que arrancó con teniendo una tasa la más baja de mercado de 3,5 hoy ya está en el orden del 7 o el 10% lo que está generando esta situación que es lo que pasó con las escrituras en agosto se registró esta caída del 24,5% esto en general en el mercado inmobiliario pero en particular las escrituras que se hacían con crédito hipotecario 60% menos y esto no refleja todavía los últimos 3 meses los meses más fuertes a partir de la última de evaluación en el mercado inmobiliario dicen el crédito todavía está pero no se puede acceder bien un tema que preocupa muchísimo que queríamos hablar bueno estamos con el debate económico está Valenzuela está Pinedo de Mendiguren Bocio habíamos quedado que de Mendiguren se estaba quejando de como toda esta crisis económica y todas estas medidas están destruyendo a las pymes y Diego le quería contestar yo diría esto si bien hoy la macroeconomía es nuestra principal preocupación lo que urge también hay que ver la economía de la gente la vida de la gente y los progresos que ha habido que por supuesto falta un montón pero se sientan bases de una mejor calidad de vida por lo menos en lo que yo veo en el conurbano y en el Gran Buenos Aires y no solo en los municipios de Cambiemos uno dice por ejemplo cuánta gente hoy viaja en el metrobús en menos tiempo y espera el colectivo en una parada digna antes en mi distrito en la ruta 8 esperaban el colectivo en el barro literalmente se prometió como la ruta 6 cientos de veces hacer la 8 y nunca la hicieron la hicimos nosotros con el presidente Macri o decir agua y cloacas ¿saben lo que significa que un distrito como 3 de febrero tenga en dos años y medio 10.600 personas más con agua corriente y 22.000 con acceso a la cloaca o lo que significa que hoy haya ambulancias por todo el conurbano y en muchos lugares del interior con el SAME que salva vidas en mi distrito vos esperabas una ambulancia una hora en el gobierno de Hugo Curto hoy llegan en 10 minutos y son públicas antes eran privadas y eran seguramente y me permito la licencia un curro de alguien en lugar de tener el Estado presente en esos temas o hoy tenemos a los chicos comiendo bien en las escuelas con el SAE con un programa nutricional quiero decir falta un montón hay que acomodar la macroeconomía pero se están haciendo esfuerzos concretos y estructurales para mejorar la calidad de vida de la gente en la provincia en el país y en muchos municipios Diego tenemos la jubilación más baja de los últimos 10 años en dólares en poder adquisitivo un salario pulverizado un aumento inminente del gas de la luz del transporte público en el conurbano tenemos las familias con un proceso de empobrecimiento muy grande seguramente vamos a tener récord de pobreza el año que viene la crisis va a ser mucho más profunda incluso de lo que plantea el gobierno no solo hay falta de confianza e inestabilidad sino fundamentalmente hay un proceso de deterioro de la clase media argentina del que se levanta todos los días y que él ve que la inflación es cada vez mayor este año vamos a terminar en una inflación según lo que dice el mercado del 44 45% posiblemente más la más alta del año 91 yo escuché recién la palabra sensación no quiero empezar a discutir nuevamente no hay una sensación no ustedes hablaban no vos decían hablaste de sensación ustedes decían que había menos pobreza que en Alemania no te interrumpí no la verdad que como los muchachos dijeron que se podía debatir por eso me permitía me gustaría responderte cada punto que dijiste a mi también la verdad la verdad es que el tarifazo la clase media el que trabaja todos los días está cada día peor y que no vamos a detenernos un solo minuto en pensar en el pasado coincido con vos tenemos que pensar en el futuro ahora bien creer que los problemas de inflación se van a resolver desde el banco central cuando tenemos una economía que solamente el 12% significa el ahorro del PBI es cerrar el diagnóstico creer que solamente aumentando la tasa de interés vamos a sostener el tipo de cambio sin trabajar firmemente en la cuenta corriente es cerrar el diagnóstico la Argentina tenía problemas de déficit fiscal sí se agravaron tenía problemas en la cuenta corriente sí se agravaron veníamos advirtiendo que es necesario cambiar el rumbo económico que es necesario apostar a la producción no a la timba financiera seguimos con las altas tasas de interés el tipo de cambio apreciado lo decía muy bien Redrado entrada de capitales cuando cambió la tasa de interés que ya lo había anunciado la Reserva Federal de Estados Unidos y se lo pueden preguntar al expresidente del Banco Central Caputo había un anuncio y hay anuncios de aumento de tasa de interés internacional lo dijo el Banco Central de los Estados Unidos la Reserva Federal con lo cual tampoco creo y quiero ser contundente en un término no hay recesión hay crisis si nosotros no tenemos una mirada común del diagnóstico y relativizamos lo que pasa estamos no vamos a encontrar soluciones yo quiero decir un tema claro si el único yo te digo precio que no sigue al dólar hoy en la economía es el salario los que van a pagar la crisis son los trabajadores segundo yo no creo que yo vaya a menor pobreza aumentando la pobreza que sea una estrategia para bajarla primero aumentarla yo no creo que sea una estrategia para crecer matar el mercado interno y subir la tasa de interés entonces lo que queremos aportar que este camino lo que tiene que tener es el impacto que va a tener una tasa de estos niveles en la economía real de todos los días que va a tener lo que significa no emitir para ver si se puede hacer o no porque si se lo prometen al fondo se hace el segundo acuerdo con el fondo en menos de 30 días no pudimos comprar el anterior el presidente Macri dijo no vamos a usar al fondo y no solamente lo fuimos a usar sino que le pedimos un aumento entonces que hay que aceptar nos hemos equivocado en diagnósticos entonces ahora volver a esta receta donde tengo mira si uno quiere hacer un régimen para bajar la inflación bueno va a una nutricionista te da un régimen equilibrado bajas de peso con salud ahora también te puedo meter en una jaula y tirar la llave al río vas a adelgazar ahora la salud sabe cómo te va a quedar Diego yo pensaba cuando lo escuchaba Diego que él fue un protagonista importante un gobierno que mintió que escondió los problemas abajo de la mesa y que creo que está a la luz pública que fue corrupto pero además y esto es lo que a mí me preocupa como dirigente del Conurbano contribuyó a dinamitar la cultura del trabajo en la Argentina y siendo peronista el peronismo el primer peronismo acá hablo como historiador produjo un gran avance social produjo derechos movilidad social cultura del trabajo y el esfuerzo el peronismo versión K que protagonizó Bocio dinamitó la cultura del trabajo cristalizó la idea de que la pobreza casi es un estado permanente donde el estado tiene que dar el plan social es la única salida y no la educación el laburo bueno la inflación es un problema chiquito hay que esconderlo un rato y esto es una herencia con la que hoy estamos lidiando la cultura del trabajo está destruida hoy que te dice un empresario pyme me cuesta conseguir un trabajador que dure que cumpla que no falte me contaba un pyme el otro día que le renunció un trabajador joven porque tenía calor en la fábrica claro una fábrica de Conurbano hace calor Diego y es muy difícil las pymes se están echando trabajadores de qué me estás hablando no es que la cultura del trabajo la han dañado la han dañado con una visión del Estado que cristalizó la pobreza y el plan como una vía con una lógica y un rumbo económico que no funciona pero eso dejá que lo diga la gente cuando tenga que votar lo que digo es la cultura la soberbia de ustedes es tal que hay que esperar a las elecciones la cultura del trabajo es lo que se perdió en la etapa no peronista kirrerista y la estamos tratando de recuperar de poco la cultura del trabajo cuando vos mirás los números que se llevó ustedes van al Conurbano pero claro no conocen a la gente humilde que quiere salir adelante y no le gusta el puntero el que reparte los bolsones el que le saca un pedacito está cansada la gente de eso quieren un laburo genuino alguien que no le mienta el estado en el barrio no el puntero eso es lo que vinimos a transformar el INDE que vos mismo te vas a el INDE que ellos destruyeron pero pará te está diciendo que se cayó pero no se resuelva 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 hablar de esto ahora te iba a hablar Diego no seas hipócrita no soy realista no sea hacete cargo porque ustedes hablan como si no hubieran gobernado que son extraterrestres yo me hago cargo todos los días de gobernar y de estar cerca de mis vecinos dijeron pobreza cero la pobreza está aumentando dijeron ir a los argentinos lo único que hacen es dividir la pobreza es un camino en el tiempo no lo hace un gobierno en cuatro años no vamos a llegar a cero en diez minutos no presentan en el futuro no tienen capacidad de un diagnóstico ustedes a ver vamos a escucharlo de mendigurio estamos cambiando hasta los paradigmas pasamos de la pobreza cero a déficit cero no se pensen que hay mucho más valor y por la pobreza cero déficit cero para ir a pobreza cero a ver vos en tu casa gastas más de lo que te entra Vasco seamos realistas lo decía Cavallo todos los días es otra realidad de la política vos para que esto empiece a funcionar lo que tenés que hacer es salir de la crisis apostando al crecimiento no es este ajuste estoy de acuerdo ajustes que todavía no sabés si la sociedad no puede soportar esto es sensatez hay que ir a equilibrio fiscal para tener un país normal parece que no es ajuste te vas al memoria en el memoria en el memoria en el memoria es una chicana política de ustedes porque como no tienen argumento y se quedaron sin propuestas ustedes son el pasado bueno el camino que vos sos el futuro vos sos tan soberbio que sos el futuro yo trato de trabajar para construir futuro yo también yo también la bicicleta financiera es magica pero ustedes ya gobernaron ustedes ya tienen la mochila y le tienen que explicar a la gente los bolsos de López vos vas a tener que explicar el correo tantas cosas vas a tener que explicar vos crees que hoy cambiemos puedes sacar la bandera de la transparencia por supuesto obvio hacete un poco de autocrítica no te voy a empezar a dar la lista porque creo que tenemos que pensar sacamos al país del populismo y del autoritarismo hoy hay libertad de expresión pero el fondo monetario le acaba de decir al señor Caputo que no es transparente y eras el enemigo público de los fondos que hizo hasta ahora nos olvidamos de eso vivir del pasado seguir viviendo del pasado lamentablemente hay que aprender del pasado tengamos una mirada hacia el futuro hay que aprender del pasado empecemos a resolver los temas y tener autocrítica y mejorar en lo que nos equivocamos que seguramente la Argentina tiene que tener una mirada productiva distinta no es la agresión ni la descalificación no, me pusieron acá solo con dos pesos pesados de la policía quiero ayudar a que miremos para adelante porque hay que pirar para atrás no, ustedes no quieren ayudar muchas veces quieren poner palo en la rueda no, no, vos te confundís y confundís la democracia con totalitarismo la voz quiere mandar todo el derecho de opinar lo que quiero decir es el año pasado el año pasado nos mentiste con el presupuesto ¿qué mandaste? no, vos ah, bueno lo que me falta es que hoy nos mandan otro nos llevaron hasta el borde del precipicio estoy defendiendo la ilusión de una buena parte lo llevaste hasta el borde del precipicio sin consultarnos vos fuiste al fondo vos arreglaste y ahora estás en el borde del precipicio y decís si me caigo por tu culpa porque me empujaste no hermano vos llegaste hasta acá de la gobernabilidad nosotros logramos retirarnos empezamos a mejorar y hemos tenido este shock con errores propios de que vamos a salir ya había pasado pero escuchame vamos a la gobernabilidad que es un tema que a mí me preocupa mucho a mí también creen que la oposición les tiene que dar la gobernabilidad ustedes se la tienen que conseguir y la responsable la tuviste ahí Carrió el frente interno arreglen eso porque cuando viene un inversor del extranjero ¿qué tiene Carrió? y ve que está reunida en nuestro gobierno hay libre opinión no hay obediencia de vida como viene el gobierno de ellos y ve que está reunida en Olivos como estuvieron reunidos no, aprendo del pasado y no resolver los problemas yo resuelvo todos los días cientos de problemas en 3 de febrero te felicito y evidentemente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que se puso de pie en 2 años hicimos más kilómetros de ruta que si olien al año la gente tiene dificultades para pagar la tarifa la PYME le cuesta financiarse no puede crecer pero defendemos con convicción lo que estamos haciendo y sabemos a dónde no queremos volver si crees que vas por el buen camino para mí estás equivocado ¿sabes lo que está diciendo el presupuesto? para mí estás equivocado yo creo que el rumbo económico yo creo que el rumbo económico del gobierno debe cambiar y que tenemos que apostar al crecimiento y no se va a lograr desde la descalificación pero no va a cambiar porque lo digas vos vos yo no tengo la verdad mi verdad será relativa vos crees que tenés la verdad absoluta vos estás convencido de que vamos por el mejor camino que es la única solución vos estás convencido que además agredís y decís que nosotros ponemos palos en la rueda cuando hemos dado testimonio no solo de gobernabilidad sino de una absoluta madurez de responsabilidad entonces me parece que hay que bajar la soberbia hay que escuchar muchísimo más y hay que pensar en el futuro basta de la agresión y basta de la grieta basta de la grieta pero no vamos a aceptar que vos nos dejaste habiendo sido parte del gobierno de Cristina empeoraron las cosas háganse cargo Vinedo tanto Bocio como de Mendiguren pone en duda no quiero calmar pero en esto esto es lo que no se puede avanzar así los dos plantearon sus tremendas dudas sobre la posibilidad de que se cumpla el presupuesto un presupuesto que ustedes en el Senado van a defender mira yo creo que la gente no vota a sus representantes para que se insulten en la televisión así es sino para que traten de resolver los problemas yo le quiero llevar tranquilidad a la población de que vamos a salir de esta crisis en la que estamos y lo creo que la única manera de salir es con responsabilidad y con seriedad y no con no con chicanas y con jueguitos verbales cuando vos estás en medio de de una ola revolcándote en medio de la ola es ridículo decir ¿por qué no estamos navegando tranquilamente por el Caribe porque estás en medio de la ola y todo el mundo sabe que estamos en medio de la ola cuando estás en medio de la ola lo que tenés que hacer es estabilizar y eso es lo que está haciendo el gobierno entonces decir vos tenés que tener el dólar estabilizado pero no tenés que subir las tasas de interés es una cosa que cualquier chiquito de 5 años sabe que es absurdo eso es completamente absurdo ahora tampoco es cuestión de hacer creer que el gobierno no se da cuenta de que no se pueden tener tasas de interés altísimas mucho tiempo hay que salir de la ola del revuelque de la ola y por supuesto que después hay que trabajar para el crecimiento después no digo de acá 5 años estoy diciendo en los próximos 15 días hay gente que está testeando al Banco Central a ver si cumple con la estabilidad del dólar o no así que vamos a esperar los 15 días y vamos a ver cómo actúa el Banco Central en los dos meses siguientes se va a ver si eso es consistente y si eso es consistente se va a generar confianza en que ese es el rumbo que efectivamente se va a seguir va a empezar a bajar la tasa de interés y va a bajar notablemente la inflación eso estamos diciendo no estamos diciendo vamos a atacar el crecimiento vamos a echar la gente estamos diciendo flaco salgamos del revuelque de la ola todos ustedes saben que está pasando esto y no por casualidad no porque estábamos un día soleado y ahora vino un malvado y estamos acá no es verdad eso cuando vos te agarras la peor sequía en 50 años en un país agrícola como la Argentina y perdés 8 mil millones de dólares en un año cuando te suben las tasas de interés del exterior y se te corta todo el crédito a la Argentina cuando sube el petróleo que importás cuando baja la soja que exportás entonces cuando viene lo de Turquía cuando viene lo de Brasil que tiene elecciones el domingo no sabemos qué va a pasar cuando te pasa todo eso te pasa todo esto ahora en ese momento depende quién gobierne estás bien o estás peor una hipótesis es que hubiera un demente y estaríamos en la hiperinflación y otra hipótesis es que tuvo el presidente Macri y obtuvo confianza internacional que decía nadie cree en nosotros y apoyo internacional que significó que la Argentina tuvo 57.000 millones de dólares gracias a lo cual estamos saliendo de esta catástrofe pero no neguemos la realidad ahora vamos a salir relativamente pronto de esta situación después trabajemos juntos en el crecimiento pero primero salgamos de este catombe en la que estamos que va a durar poquito tiempo eso es lo que a todos no, disculpe la demencia gracias hacemos una brevísima pausa después tenemos más del dato que trajo Sergio Farella el tema del testigo los bolsos en la cripta de Néstor Kirchner en instantes si sos adicto a las drogas y estás aislado y sin rumbo estamos para ayudarte Asociación Civil Programa Delta con el patrocinio de Adrián Mercado mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas informate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan tu destino de inversión comienza a latir Jujuy Corazón Andino del 3 al 10 de noviembre llega el Festival Internacional de Arte Sustentable con más de mil artistas en la quebrada de Humahuaca agéndalo ahora y sentí los latidos de Jujuy Corazón Andino Bueno, vení Volvé, Edgardo, volvé No, vuelvo, vuelvo A ver, antes de hablar de Martín Fierro porque acá tengo una información viste que hablamos de candidato a presidente y demás el gobernador de Chubut salió esta noche diciendo que Sergio Massa tiene que ser el candidato a presidente del peronismo Yo te digo una cosa ahí hay una pelea de fondo dentro de este peronismo alternativo porque los gobernadores dicen ¿por qué Massa y no uno de nosotros? Es un tema complejo Por eso, este es el de Chubut Chubut se alineó con Massa Mariano Arconi Bueno, a ver muchísima repercusión la información que dimos en primicia con respecto a este testimonio que dice que en el mausoleo 40 bolsos 40 bolsos dicen que se habían escondido en 2013 y que aprovechando que hay un operativo de fuerzas federales fue la policía de Santa Cruz la policía provincial y retiró 40 bolsos ¿Quiénes los llevaban? Bueno, los que están imputados en la causa que son el secretario del matrimonio de Kirchner Fabián Gutiérrez y el empresario Rudy Ullo Así que da nombres da lugares y fechas exactas Y por primera vez esa leyenda urbana hay un testimonio que dice que existió Está judicializado en el expediente de las causas Bueno A ver lo queremos tanto al Martín Fierro que no nos no lo queremos guardar Martín Fierro de oro De oro De oro No lo queremos guardar Así que lo tenemos acá el otro se pone celoso pero ponemos el de oro acá No, y además queremos agradecerle a toda la gente nos han mandado mensajes Agradecemos a todo el mundo El mensajito Twitter Así que de vuelta queremos brindar con todo el equipo Es champán pero a cada uno nos pusieron los vasos históricos Tenemos que aprovechar porque nos dejan brindar ¿Viste? Con el Martín Fierro Sí Me gusta que al final igual tenga el chop Lo vamos a poner todos los programas de Martín Fierro Me gusta igual que el chop de cerveza pero con champán Con champán Qué nivel, Edgardo Hay que vivir en Quilmes para brindar así Muchas gracias a todos que nos saludaron Gracias por ver el video